Bueno pues ya estamos aquí nuevamente de regreso y que creen les tengo un remedio buenísimo para todas aquellas mujeres que están en un proceso de bajar de peso y aquí les voy a decir en este video esas personas que se estancan, que se bloquean y dicen ya no puedo bajar de peso que me pasa, estaba quemando grasa, estaba bajando libras, estaba bajando kilos como le quieras llamar dependiendo donde estés entonces te vuelves loca, dejas de comer, o sea se te pone peor y más bien vas engordando más y ya no te está funcionando nada si tú eres de ese problema, si ya te bloqueaste, tú no lo sabes, pero yo te lo voy a decir, es que estás bloqueada ahorita quédate aquí con nosotros porque te voy a decir por qué el cuerpo se bloquea y ya no te funciona absolutamente nada ni cápsulas, ni pastillas, ni malteadas, ni remedios naturales, nada te va a funcionar porque todo está aquí en la mente quédate aquí con nosotros bueno pues aquí regresamos nuevamente con ustedes y que creen, les tengo el remedio que yo les prometí muchas personas no usan esta sal, por eso me traje el paquete esta sal es la sal de mar, que no trae sodio, es la sal que nos ayuda para no hincharnos todas esas personas que retienen líquidos, bueno pues esa es la sal de mar, la sal de grano esta sal vamos a utilizar el día de hoy, una cucharadita por aquí la tenemos, a ver, vamos a ver, vamos a quitarla por acá vamos a utilizar una cucharada nada más de esta sal, para qué crees, estamos aquí quitándole algo aquí a la cuchara se me mojó, ok, ok, aquí tenemos ya la cuchara, esta cuchara la vamos a utilizar, viene siendo una cucharada de sal de mar, pero no copeteada, así, una cucharada, la vamos a poner aquí en un recipiente de preferencia de vidrio y ya una vez que tenemos aquí la sal, miren tenemos aquí la sal de mar le vamos a poner, ahorita te voy a decir para qué y por qué te va a ayudar muchísimo para que puedas adelgazar si estás estancada quédate aquí con nosotros, le vamos a poner 5 5 cucharadas de miel de agave así como lo estás escuchando 1, 2 3 4 5, no más no más, ok le vamos a mezclar mientras se desbarata aquí un poquito la sal voy a explicarles el por qué te bloqueas y tú no sabes y le echas la culpa al remedio al tratamiento que no funciona que no sirve porque muchas de las veces nosotros estamos en un proceso de bajar de peso y qué es lo que nos sucede ya no bajamos de repente nos estancamos te sentimos que hasta el agua nos engorda así decía una hermana mía aquí en Estados Unidos hasta el agua me engorda y si es cierto nada te funciona ya después de que te estaba funcionando ok entonces ¿sabes por qué es? porque estás bloqueada y con esto es para desbloquear tu cuerpo tu mente recuerda que tu mente es la que trabaja por ti si tú tienes que estar positiva todo el tiempo con esa energía y todo eso y voy a hacer ejercicio o me voy a hacer mis masajes para que me despeguen los gorditos tú es la que tienes que estar bien positiva pero si de repente tú estás sugestionada y empiezas esa es una de las maneras que te vas a bloquear ok evítalo si de repente dices tú ay estoy tomando esto y lo otro ay ojalá y si estaré bajando y luego te ves en un espejo y si estoy bajando yo me veo igual y la mente se empieza a agarrar lo negativo y se empieza a bloquear tu cuerpo poco a poco tú bloqueas ese cuerpo te empiezas a sentir así como estresada desesperada y con la ansiedad de verte en el espejo si estoy bajando ay la lonja el gordo y empiezas tú misma ay no me siento mal nunca vas a bajar de la noche a la mañana entonces ese estrés es el que te bloquea y ya bloqueada tome lo que tomes hagas lo que hagas te mates en haciendo ejercicio hasta dejando de comer y todo lo que tú quieras no vas a bajar de peso esa es una otra si estás en un proceso de bajar de peso tienes que estar relajada relajada y decir yo lo voy a lograr y usar tus reductores bien relajada todo el tiempo pero que pasa que de repente tienes algún problema se te murió alguien cercano o te hicieron pasar un coraje con un chisme por ahí alguna envidiosa o envidioso o personas que te están tirando en las redes sociales te sugestionas tanto en eso eso también te bloquea y no puedes bajar de peso recuerda que siempre lo negativo trae trae cosas negativas entonces eso te bloquea sin darte cuenta llega un momento y que en vez de bajar empiezas a subir te empiezas a sentir hinchada entonces te empieza a valer gorro todo y empiezas a comer otra vez ah tomo ni bajo y no hombre empiezas a engordar el doble esa persona que está bloqueada engorda más y cómo te vas a desbloquear si de repente te pasa esto aquí está el remedio ya lo viste es una cucharada de sal de mar y seis cucharadas cinco o seis cucharadas de miel tiene que ser de agave o si no miel de abeja ok entonces que es lo que tienes que hacer todos los días en la noche vas a respirar hondo vas a hacer esto fíjate bien vas a hacer esto lo vas a hacer tres veces otra vez vamos bien lento respiras exhalas eso te va a relajar un poquito entonces esto lo vas a hacer antes de dormir y que es lo que vas a hacer vas a poner una cucharadita así no le hace que no esté muy llena abajo de la lengua así lo voy a hacer yo fíjate bien lo que voy a hacer poco a poco se va diluyendo no sabe rico de una vez te lo digo pero no sabe horrible tampoco sabe como sal dulce sabe como las dos cosas y te duermes y con el sabor después de que te lavas los dientes eso haces toda una semana y verás a la siguiente semana ahorita traigo un poquito de sal aquí pero se tiene que mezclar un poquito más de una semana a otra vas a conciliar ese sueño bien rico te va a relajar te vas a olvidar de la vecina te vas a olvidar de que ay no bajo de peso te vas a olvidar del problema porque tienes que pensar en ti el problema está aquí el que se murió ya se murió todos nos vamos a morir el que se enfermó ya se enfermó te vas a preocupar pero a veces nos preocupamos de más y el preocuparnos de más no solucionan las cosas no se va a aliviar la persona no va a resucitar el que se murió o la que se murió tal vez me voy a escuchar fría pero es la verdad hay que buscar soluciones pero no están ay ay te voy a traer un poquito de sal aquí entonces no es malo este remedio al contrario pero acuérdate que son tres respiraciones profundas y soltar el aire las tres y luego te pones una cucharadita pequeña de las cafeteras abajo de la lengua ahora el que te sobra lo vas a alzar en un frasquito de hecho ahorita lo voy a alzar le vamos a poner un poquito más de miel puedes usar la más miel que se pueda de hecho yo ahorita tomé la sal completa pero aquí lo que se trata es de agarrar la pura miel es batirlo con la sal y no agarrar los granos como ahorita yo lo hice pero igual no sabe mal porque trae lo dulce agarra la pura miel abajo de la lengua y a dormir y estar saboreándolo poco a poco lo dejas ahí y al siguiente día te vas a levantar así como que te vas a levantar ¿sabes cómo? con una meta con un propósito con las ganas de seguir seguir luchando por lograr lo que tú quieres físicamente e interiormente esa es la gran ventaja de este remedio para desbloquear a toda aquella persona que desafortunadamente está bloqueada por cosas que no vale la pena entonces yo te lo recomiendo y sigue tu curso no te desvíes sigue tu curso y vas a ver que de esta manera te vas a desbloquear totalmente y por algo bien económico bueno pues muchísimas gracias y este fue un video más aquí para todos ustedes de vida sana con gaviota y bueno pues yo lo único que te puedo decir inténtalo conmigo suscríbete a nuestro canal comparte con tus amistades dale like a nuestra página los quiero mucho gracias